WHAB! 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 Esto es un… Esto un… Esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ay, como pues en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Ay, dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como pues en el agua Ay, como pues en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció No fue un error, y te conozco calamardo